En Noticias 1 esta noche, exclusivo. Conseguimos toda la grabación que Miguel Nule hizo de su conversación con el exrepresentante Germán Olano. Hablan de comisiones y de la desaparición de un pago por el 2% de sus contratos. Defensora de víctimas de falso positivo se encontró en un avión al sindicado sin escolta militar Niderimpec. La abogada grabó al militar en el puente aéreo de El Dorado. Nadie evitaba que este teniente y otros presos de Ptolemaida disfrutaran la vida en libertad. Tutela tumbó reserva de tribunal eclesiástico sobre caso de pedofilia. La Unión Patriótica pide su resurrección ante el Consejo de Estado. Campesinos denuncian que indígenas los quieren sacar de su tierra con violencia. Se robaron las armas que la Fiscalía le había quitado a los civiles en Simití. Alcalde de Itagüí pagó reparaciones en un teatro que estaba demolido. En los deportes con Germán Arango. Adrián Ramos marcó dos goles para el triunfo de su equipo en Alemania. El Estadio Centenario de Armenia pasó el examen de la FIFA. La italiana Francesca Schiavone ganó en Australia el partido más largo en la historia del tenis femenino. En Top Secret, la Procuraduría haría proceso público y abreviado por el carrusel de la contratación. ¿Y qué tal esto? A este colombiano le pusieron 14 partes en Bogotá mientras estaba viviendo en el exterior.